Te presentamos la impresora todo en uno de HP 3635. Te permite imprimir, escanear y copiar desde tu smartphone, tablet o PC de forma inalámbrica. También, conectando tus dispositivos a la impresora, vas a poder imprimir sin necesidad de acceder a una red. Posee conectividad USB 2.0 de alta velocidad. Además, vas a economizar el gasto de tinta con los cartuchos económicos de HP. Tiene un tamaño ideal para espacios reducidos. Es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows 8.1, 8 y 7, Windows Vista y Windows XP SP3 o superior. Para Mac, es compatible con OS X, Mountain Lion, Mavericks y Yosemite.